Los reyes de Carmen Carelis Cuanto te amo Jesús Doctor Anderson Molina Con sentimiento Estoy enamorada, siento que mas te amo Teniéndote a mi lado, que mas puedo pedir Si tu eres el consuelo que tengo yo en la vida Desde que te encontré, contigo estoy feliz Camino de tu lado, a nada mas lo temo Y se que de tus manos siempre me has de llevar A veces me pregunto por que por tanto tiempo Estuve sola y triste sin poderte encontrar Si tu eres el aire que respira mi vida Si tu eres la luz que tengo para ver Tu eres ese sueño que yo tenía en la vida Y ahora estoy feliz desde que te encontré Si tu eres el aire que respira mi vida Si tu eres la luz que tengo para ver Tu eres ese sueño que yo tenía en la vida Y ahora estoy feliz desde que te encontré Yanni Contrera La esposa del profesor Rodolfo Jesús Jesús, cuanto te amo Jesús Jesús, tu eres mi amor Jesús Jesús, tu eres el dueño de mi vida entera y mi corazón Jesús Jesús, cuanto te amo Jesús Jesús, tu eres mi amor Jesús Jesús Jesús, tu eres el dueño de mi vida entera y mi corazón Navi Andrés González Zambrano Como dice tu papá Dios sin nosotros sigue siendo Dios Nosotros sin él no somos nada Y eso si es verdad Estoy enamorada Estoy enamorada, lo grito al mundo entero Porque yo sé que tú si me sabes amar A veces me tropiezo, me caigo y me levanto Siempre me das la mano pa' volver a empezar No importa que critiquen, que digan, que señalen Porque de esa manera es feliz la humanidad Pero ahora que yo sé que tú estás a mi lado Lo demás nada importa si tú eres mi verdad Si tú eres el aire que respira mi vida Si tú eres la luz que tengo para ver Tú eres ese sueño que yo tenía en la vida Y ahora estoy feliz desde que yo tenía en la vida Y ahora estoy feliz desde que te encontré Moisés Molina Y ese bajo ¡Upa! Jesús, Jesús, cuánto te amo Jesús, Jesús, tú eres mi amor Jesús, Jesús, tú eres el dueño de mi vida entera y mi corazón Jesús, Jesús, cuánto te amo Jesús, Jesús, tú eres mi amor Jesús, 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 tú eres el dueño de mi vida entera y mi corazón Rafael Alonso, Alirio Santo José Miguel y Jorge, mis hijos queridos Nixon Alejandro, cuánto te quiero Jesús, 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 cuánto te amo Jesús, Jesús, tú eres mi amor Jesús, Jesús, tú eres el dueño de mi vida entera y mi corazón Jesús, Jesús, cuánto te amo Jesús, Jesús, tú eres mi amor Jesús, Jesús, tú eres el dueño de mi vida entera y mi corazón Gracias.